¿Cómo negociar con ese abogado tramposo o esa gente que está negociando pero tiene un abogado tramposo y vos sentís que ese asociamiento se pone más y más y más difícil? Bueno, negociamos con alguien que tiene a ese abogado que es complicado, que es tramposo, que es sucio, que no son todos para nada, pero lo hay. Lo hay y a lo mejor no solo es un abogado, pero es ese profesional que es un poco complicado y te voy a mostrar esto para que veas, para que tomes nota de cómo liderar con esto. Fundamentalmente si estás en un divorcio, si estás en separaciones de bienes grandes. Presta atención porque esto es muy común aquí en Estados Unidos y parece que no, pero hay cosas que podemos hacer con esto al respecto. A medida que te vayas diciendo, te vayas comentando, te voy a decir lo que yo haría en tu caso. ¿Qué ha pasado? Que querés algo, ¿no? Querés algo, pero la contraparte te dice, sí, yo quiero tal cosa, parece que estamos en un buen entendimiento, pero no demuestra interés. No muestran tanto interés, te dicen, sí, 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 pero no demuestran interés, no hay más. Entonces vos decís, pero ¿le gusta o no? Hay una confusión en eso, ¿no? Preparan la negociación para realizar un cambio y ese cambio muchas veces sucede a último momento. Entonces, ¿qué nos pasa? Cuando estamos en esa negociación, estás, fíjate, es una trampa, pero complicada, es difícil. Vos estás como perdido porque no entendés los intereses de la otra parte. A ellos les da lo mismo, hay veces que les da lo mismo, pero al final ellos van a cambiar el juego, van a cambiar, te van a dar vuelta a las cosas. Tenemos que prestar mucha atención. Lo primero es, ¿no es cierto? Ellos no demuestran interés, no demuestran interés y están un poco tranquilos y van. Entonces, eso es una alerta. Cuando alguien no te demuestra interés de que quiere generar sinergia en este acuerdo, quieren algo y quieren esto, si no va a haber sinergia y fíjate si los temas que discutís, ¿a dónde ven ellos interés? ¿Ven interés en la parte de que ellos están vendiendo o en la parte de que ellos están comprando? Y uno ve la actitud física, la tonalidad, la compostura, la preocupación, el seguimiento. Analiza eso porque muchas veces pasa esto. Dicen, no, no, nosotros te damos esas propiedades y vos ves cómo ellos quieren investigar más sobre esas propiedades. Y vos decís, pero ¿por qué estás investigando más si en teoría esas vienen para mí? Pero claro, dicen, no, no, queremos ver el precio, queremos ver esto, etc. O te bajan el precio. Entonces, eso primero es, todo, segundo punto que te quiero dar, todo es complicado. ¿Por qué? Porque especulan con que vos bajes el precio de lo que ellos quieren. En teoría, vos bajas el precio de lo que vos querés. Porque yo quiero comprar esta casa y yo no digo, no, no, quiero pagar más. Digo, no, quiero pagar menos. Te quiero comprar esta casa por esto, por lo que. Entonces, ellos dejan que vos mismo bajes el precio de eso. Entonces, la estrategia es que vos lo bajes el precio. Que vos vayas, que digas. Entonces, dame más información. Y te van a dar, te van a dar información justamente y van a estar de acuerdo con vos. Entonces, eso es otra red flag, que es una banderita roja. Y tenés cuidado porque están haciendo de que vos mismo, vos misma, estés bajando un precio que después se te cambian la jugada. Y te voy a mostrar cómo te cambian la jugada. Este es el problema. Porque todos pensamos, no, no, a mí no me van a cambiar. Pero sí. Una vez te hacen invertir, cuidado con invertir en cosas para el futuro. Porque por lo general esas inversiones, ellos dicen, bueno, a ver, este reporte, bueno, a ver este estudio, compartilo para que estemos en la misma... Entonces, eso, yo me acuerdo, había un estudio que nos costaba, un estudio de suelo, nos costaba 17 mil dólares. Y había esa necesidad de que lo compartas, compartir lo que lo queremos compartir. Digo, pero ¿por qué? Si ustedes están vendiendo, no les interesa, no estamos moviendo el precio. Pero no, pero lo querían ver. Lo querían, o sea, querían no solo que le paguemos el precio, sino que le demos 17 mil dólares más. Cuando es un estudio del comprador. Entonces, cuidado con eso. Si nosotros usamos ese estudio para ir y bajar el precio, estoy de acuerdo. Mostrame ese estudio. Pero no era así. Y tampoco, no había que mostrar detalles. Y sucedió, lo que estoy diciendo. Esa estrategia de que ellos dicen, no te muestres interesado hasta el último momento, cámbiales el juego y que ellos bajen su precio. Entonces, es interesante. Esto es la práctica. Por eso quiero que te suscribas acá. Entonces, te vas a ver las recomendaciones que te suscribiste al canal nuestro. Y ponen los comentarios. ¿Te ha pasado que has estado negociando con un abogado sucio? Comentame. Comentame acá. Comentame acá. Que tratan de hacer trampa. Y eso nos molesta. Entonces, esos, no solo abogados, contadores, lo que sea, la profesión que sea, genera que después tengamos esa ansiedad mucho más alta al momento de negociar. Porque no sabemos si nos estamos enfrentando con una persona de este tipo. Entonces, como último punto para ver esto es, todo sucede a último momento. Vas a ver, vas a ver, cuando estás en esas negociaciones, todos sabemos que a último momento se desencadenan las cosas. Cuidado. Y ellos planean, en la planificación de ellos, hay un evento. Ese evento va a clickear. Y ese evento vas a tener vos responsabilidad. Vas a ver, nosotros tenemos el evento de lanzar la transferencia acá, hacer esto. O el evento de que se vence el plazo, entonces hay que hacer tal cosa. Esos vencimientos donde está la presión de tiempo, ahí es donde van a actuar. Ahí es donde van a tener todo listo para darte una propuesta. La propuesta va a ser culpa tuya. O sea, nosotros como vemos esto, para esto nos conviene más a nosotros quedarnos con esto. Entonces, uno se da cuenta y después se da cuenta. Nada. Entonces, el evento es importante. Hay, por ejemplo, un viaje. ¿No es cierto? Ahora o nunca. Ahora, cerramos esto ahora o no lo cerramos más. O decir, ¿cómo? Y claro, ¿lo cerramos acá o no? O un descuento. Tenemos este descuento, tenemos esto. Siempre hay algo que hace que el abogado, en cierta forma, lo ha estado ocultando información. Y ahora todo sale, sale todo a la luz. Y es cuando tenemos que decidir. Es cuando está esa sensación de urgencia. Entonces, primero de todo, mantén tus emociones calmadas. Es parte del juego. Acá está. Te decía que acá te voy a enseñar. Esto es valiosísimo. Durante este momento, lo que ellos están buscando es que tengas un desequilibrio emocional. Que tengas un desequilibrio, que te sientas enfadado, que te sientas traicionado. No. Entonces, vos vas a mantenerte. Por eso quiero que vos sospeches. Y cuando vos hagas una negociación, pues fíjate si estás negociando con un abogado, con alguien que está asesorado por un abogado. Fíjate si él está siendo en forma honesta o hay algo donde él pueda recambiar. Y cuáles son las condiciones alrededor de esta persona que él puede recambiar. ¿Qué es lo que puede hacer que en realidad me esté mintiendo? Entonces, veamos eso. Y los políticos lo usan mucho. Mucha gente utiliza esta estrategia. Y es una estrategia difícil de explicar porque cada una se va a depender. Pero cuando tengas la idea, te vas a dar cuenta de que primero tus emociones las vamos a mantener en orden. Segundo, tu preparación va a ser si yo vendo o si yo compro. Y vos me decís, oh, Pablo, sí, ya sé, es mucho más trabajo. Pero cuando vos sospeches que no están mostrando interés, que están especulando, que te están dejando a vos bajar el precio del producto, de la casa, de esto, de ellos, es una bandera roja. Red flag. Ah, cuidado, si ellos te están autorizando, si te están dejando, te están dejando hablar, te están dejando, fíjate porque están, si ellos están interesados, no solo en, no solo en la transacción, pero en tus, tu diligence, en las cosas que estás haciendo para lograr esa transacción sin que vos pidas cosas a cambio. Pero, cuidado, cuidado. Entonces, ahí es donde nos tenemos que dar cuenta, entonces empezamos a pensar, bueno, ¿qué puede llegar a pasar si yo vendo? ¿Qué puede pasar si yo compro? Si yo cierro el acuerdo, si yo cierro el acuerdo pero lo cierro a la inversa. Tienes que pensar, tienes que trabajar en los dos escenarios, que yo sé que cuesta, pero créeme, hacé la práctica aunque sea. Y siempre, cuando te digan ahora o nunca, es nunca. Dejalos a ellos que, no, es nunca. Dejalos a ellos porque vos ya te das cuenta de que ellos quieren eso, entonces ellos te van a dar más tiempo. Si no, bueno, si están comiendo su propia, vos ya tenés tu juego, vos ya sabés cómo. Entonces, no te prestes a eso, mantenete firme y decir, no, si ese descuento yo considero que sí tiene que ser. Explícame, ¿cómo se supone que yo tengo que hacer eso? Explícame, ¿cómo se supone que yo voy a hacer esto? ¿Cómo se supone que yo lo voy a entender si se están cambiando las formas de juego? ¿Cómo se supone? Dejalo al otro, que van a estar preparados, pero siempre tenemos que estar listos al movimiento. Ese movimiento, ¿por qué? Porque estos abogados, estos negociadores tramposos, esta gente sucia, existe. Perdona, existe. Yo no quiero ser agresivo, pero existe. Coméntame acá si te ha pasado, has visto, te he enfrentado con alguien. Coméntame acá y te agradezco muchísimo que estés viendo y que vayamos a ver otro video. Vayamos otro video de este tipo de narcisistas, este tipo de gente complicada para realizar estas tareas. Vamos a ver ya mismo otro video y comentame, suscríbete al canal, vamos ya.